Ángel de Oro todavía campeón, lo dijiste la semana pasada y lo refrendas hoy esta noche. Mira, había que hablarlo con hechos, porque las palabras sobran, ¿no? Lo que dije la semana pasada, hoy lo sostuve, pero debo reconocerlo, ante un digno, ante un grande rival que viene con hambre de triunfo, con ganas de empujar muy fuerte. A sus 23 años me dio gran batalla, enhorabuena hijo de villano tercero, pero hoy, te lo dije, te topaste con un Chávez que todavía tiene mucho más hambre de triunfo, mucho más sed de ser todavía doble campeón. Así que hoy el campeón soy yo. Ángel de Oro, ¿esta es la defensa más difícil que has tenido? Todas son difíciles, tuve una contra Mephisto, demasiado difícil, que fue la primera defensa, otra con otro que me dio pelea que fue Dark Panther, la verdad, otra gran defensa. Esta también la considero difícil, no hay rival pequeño, la verdad. El joven la semana pasada nos demostró a niebla roja y a mí que tiene con qué. Y hoy me dejó muy lastimado, pero te lo vuelvo a decir, los Chávez, tenemos sangre, precisamente de Chávez, que se mueren en la raya y casi, casi, para vencernos, a los Chávez hay que matarnos. Te lo inventas como campeón, pero también es un año muy interesante, ganaste la Copa Independencia, quizás te puede ser el año de Ángel de Oro, ¿qué balance haces ya de cara a este cierre de año? Puede ser, mira, a principios de año fuimos campeones mundiales de parejas, Niebla Roja y yo, por ahí de febrero, ganándole a Bonador y a Titán, a los grandes luchadores, después fui teniendo defensas, de pareja ya llevamos 6 defensas, con este ya llevo 3 defensas y, tú lo acabas de decir, gané la Copa Independencia, acabo de refrendar mi campeonato nacional semicompleto, ahora viene la leyenda azul, hay que prepararse porque las oportunidades se ganan así, así ganando es como se va ganando uno el lugar, porque la gente piensa que todo te regalan, y hoy, aunque digan lo que digan, hoy me costó retener este campeonato, ante un gran rival, ante un digno de una gran dinastía, una de las mejores dinastías, como es la de los villanos, ya lo vieron, causándome graves lesiones, porque créanme que estas lesiones son serias, pero te lo voy a repetir, un Chávez que se muere en la raya. ¿Qué tanto se complicó la batalla precisamente Ángel de Oro? No solamente por el rival, sino porque más de media batalla estuviste luchando lesionado, y muchos de tus castigos no los podías aplicar porque te podías lesionar tú mismo, como el caso de la campana. Sin duda, mira, fíjate que fue casi al principio de la lucha, cuando ahí me estrella contra, le llamamos nosotros el corralito, aparte voy a traer una lesión de lumbares, pero bueno, eso no es pretexto, yo no vengo a decir que venía lastimado y que me habla, el rival fue digno, el rival me lastimó, ¿para qué te lo digo? ¿Para qué te digo que no? Me lastimó, fue de consideración, pero aquí está el campeonato, con hechos. Sigues escribiendo tu nombre con letras de oro también, ¿qué valor le das a este campeonato? En 1966, mil más caras ganó este campeonato en esta Arena México en contra de Ray Mendoza, ¿y qué sientes de tener tu nombre al lado de los grandes como El Santo, Tarzán López, refrenándote como campeón? Mira nada más, ¿quiénes acabas de mencionar que tuvieron este campeonato? Entre muchos otros más. De hecho yo se lo quité a una gran leyenda como Luis Felino, que no es cualquier luchador, te lo vuelvo a repetir, la gente dice que todo te regala, no, se demuestra. Yo vengo 17 años de mi vida preparándome de lunes a sábado, o a veces hasta los domingos, y siempre lo he dicho, quien no me crea, lo invito con mucho gusto a que venga un domingo, 9 o 10 de la mañana, levantarse a entrenar con Ángel de Oro. Esto cuesta, esto se va ganando, son 17 años ya en este deporte, entonces aquí van los resultados de todo lo que uno va sembrando para después cosecharlo. Y el hijo de villano va por ese camino. ¿Hay tiempo para recuperarse Ángel de Oro físicamente, para sanar, pensando en que esa leyenda azul se puede ir para la laguna con ustedes? Mira, ya lo dice un gran luchador, un viejo lobo, el señorón de los parelatros, ya lo ha dicho muchas veces, negro casas a quien yo admiro. Las lesiones es el pan de cada día. Ángel de Oro no se queja, hoy me lastimé, mañana puedo recuperarme, puedo durar una semana, puedo durar dos semanas, no vamos a parar de luchar, porque así somos los luchadores. Ya lo dijo Negrito Casas, este es el pan de cada día, y el que no se lastime, no es luchador. Todos los días tenemos lesiones arriba de un cuadrilátero, hoy no fue la excepción, pero mira, esto es lo que cura las heridas. Hoy llego a casa, que es casa de todos ustedes, y llego contento, aunque esté lastimado. Oye, con derrotas y victores, eres el luchador más constante de 2022. Es el año de Ángel de Oro. Se gana. Como te lo vuelvo a repetir, no me voy a parar el cuello diciendo que soy el mejor, que he vencido a los mejores, no. Me ha costado como el aniversario, venciendo a dos monstruos, que son místico y volador, ganando esa copa de independencia. Te digo, lo voy demostrando. Se ha dado, se ha dado, ¿por qué? Porque estoy preparado, porque me sigo preparando, y porque día a día sigo aprendiendo de cada uno de mis rivales. Hoy me lo demostró un novato, entre comillas, pero demostró la dinastía que trae. Entonces, sin duda, ha sido un gran año para mí, pero te lo vuelvo a repetir, y esto se gana, esto se cosecha, para después tener este tipo de triunfos. Con estos resultados, Ángel de Oro, hoy es tiempo de pensar en una gira por Japón, quizá. Te lo vuelvo a repetir, me lo quiero ganar. No es de que te regalen, ahí va a ir Ángel de Oro a Japón, no. Con este tipo de triunfos, a lo mejor, estoy en el ojo, ya sería el décimo viaje a Japón, la verdad, estoy casi de casa en New Japan. la gente me recibe muy bien por allá. Esas nueve veces me las he ido ganando, igual, como lo vengo haciendo, y pues ojalá que con este buen año de Ángel de Oro les llene el ojo para que me puedan llevar, porque no a Fantasticamania 2023, que ya se anunció, espero ganarme esa oportunidad. Lucho todos los días por ello, no he recibido ninguna notificación, y si no la recibo, no importa, voy a seguirme preparando para poder ir año tras año. Muchas gracias. Gracias. Gracias.